El cielo despejado y la gran altitud del desierto de Atacama, en Chile, lo transforman en el lugar ideal para la observación astronómica. Los observatorios de ESO se sitúan en el remoto desierto montañoso y realizan impresionantes observaciones durante la noche. Pero el 2 de julio del 2019, un observatorio, el Observatorio de la Silla, se verá envuelto en la oscuridad durante el día. Se producirá un eclipse solar total. El eclipse solar total es un bellísimo espectáculo natural. El impacto de estos inusuales eventos es tan dramático que en algunas culturas primitivas se pensaba que traían malos augurios. Hoy en día, los eclipses solares se predicen con exactitud y con gran anticipación. Son emocionantes y permiten observar zonas oscuras del Sol. Durante un eclipse solar, la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, cubriendo parte del disco solar en el cielo. Esto no ocurre todos los meses, debido a una inclinación en la órbita de la Luna. En un eclipse solar total, que se produce en la Tierra una vez cada 14 meses en promedio, el disco solar se cubre totalmente y la Luna produce una sombra sobre una franja estrecha en la Tierra, la banda de totalidad. En 2019, la banda de totalidad tendrá solo 200 kilómetros de ancho por 11.000 kilómetros de largo. Para mirar un eclipse, es vital proteger sus ojos adecuada y eficazmente. A medida que el eclipse progresa, cuando la Luna cubra más del 95% del Sol, el paisaje se oscurece y se vuelve silencioso. En el cielo, sobre el fondo oscuro, aparecen planetas y estrellas que de otro modo estarían opacadas por la luz del Sol. Pocos segundos antes de que el Sol se eclipse por completo, aparece su atmósfera superior, la corona solar. Será como ver un anillo de diamantes en el cielo. A continuación, desaparecen los últimos rayos de luz solar, las perlas de Bale. A partir de ese punto, comienza el eclipse total. Durante el eclipse, llamaradas de plasma de la corona solar fluyen visiblemente desde el Sol. Estos filamentos son 10 millones de veces más tenues que la luz solar y pueden verse únicamente cuando el Sol está completamente oculto por la Luna. En la silla, la totalidad tendrá una duración de un minuto y 48 segundos y el Sol estará cercano al horizonte. Cuando el Sol está totalmente cubierto, el cielo se torna azul oscuro, a excepción por los colores del horizonte. Planetas y estrellas emergen en los minutos de oscuridad. Durante el eclipse, en la silla, serán visibles los planetas Venus y Mercurio y estrellas como Sirius, Proción, Riegel y Betelgeuse. ESO abrirá el observatorio de la silla al público el día del eclipse solar. Los visitantes que plan ver, si el clima lo permite, el eclipse solar entra al conjunto único de telescopios de ESO. A 2.400 metros sobre el nivel del mar. No es todo. Durante todo el día del eclipse, los visitantes y grupos escolares podrán recorrer los telescopios de la silla y asistir a charlas y talleres. Si se quisiera esperar al próximo eclipse solar total sobre el observatorio La Silla, este se produciría recién el 28 de agosto del 2231. Para los pocos afortunados, será una experiencia única en la vida. ¿Vas a estar allí? ¿Vas a estar allí? ¿Vas a estar allí? Cuертarte los Sociestedores San las 0iz las 17 de agosto del 11go Gracias por ver el video.